¡Scrash Bandicoot! Solo lo conseguí en dos niveles De veinti... no sé cuántos Veintiséis creo que fueron ¿Cierto? Se me ha olvidado limpiar las cazas Entonces, solo lo conseguí En dos niveles de veintiséis O veintiséis más cuatro Cazas creo que eran, o veintiséis más cinco cazas No me acuerdo ¿Qué vamos a hacer con el Crash 2? El Crash 2, como dije en el Crash 1 Hay un Spear Runner Que yo sigo, estoy limpiando la cazas de mientras Hay un Spear Runner que yo sigo De la saga Crash Que se llama Sexmeister Que se pasa de vez en cuando por aquí Y no es que me sepa Yo las strats del Spear Runner No tengo ni puta idea, que pasa como muy buena opción No tengo ni puta idea, pero Sí que sé que en el Crash 2 Van haciendo Una especie de Slide salto, slide salto Y así lo hacen más rápido Entonces, voy a intentar Pasarme el Crash 2 No sé si me da tiempo ya Porque he iniciado He iniciado a la hora de siempre Pero es un poco tarde Voy a intentar pasarme el Crash 2 En un solo stream Esto quiere decir Que no voy a intentar Pillar el 100% de cajas Como dice en el Crash 1 Nooo 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 Pero, Dr. Corpex, para alcanzar toda la potencia necesitamos los 25 cristales esclavos restantes de la superficie, además del cristal maestro. ¿Cómo vamos a conseguirlo si no nos queda ningún agente terrestre? ¡Idiota! ¿Crees que no sé lo que pasa? Si no nos quedan amigos en la superficie, tendremos que buscar un enemigo. ¡Crash! 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 Me he quedado sin batería. Anda hermanito, haz algo útil y tráeme otra. Ok, creo que ya podemos. Vale, sí, ya podemos. Ok, a Cortex parece que después del primer juego, porque me cargué a todos sus generales y me cargué a toda su gente y demás, se ha quedado sin nadie que pueda asistir en la tierra y parece que va a intentar utilizar a Crash. Y ahora, ¿coco se ha quedado sin batería en el portátil? Enchufa a Logs, yo que sé. Vale, entonces voy a intentar rushear el Crash 2 en un solo stream. Para ello, vamos a estar haciendo así, que es lo que he visto yo al Serks que hace para avanzar rápido. Entonces, hay que timearlo bien, porque si lo pulsas ahí rápido no da sea, pero se supone que haciendo esto va súper rápido. Entonces, las cajas, voy a sudar polla de ellas. Algo de estas. Y vamos a intentar meterle una rusheada al juego de la hostia. Ya en algún momento, si pongo una serie de pasarme al 100% los juegos... Ok. Si pongo alguna serie de pasarme al 100% los juegos, ahí sí que ya tendré que investigarlo todo y demás. ¿Coco se ha quedado sin batería para jugar a StarCraft? No me recuerdes en StarCraft que quiero jugarte muchas ganas, tío. De hecho, ¿vas a ver esto? Vaya, pero si es Crash Bandicoot, bienvenido. Siento haberte hecho venir tan bruscamente, pero supongo que hubieras rechazado una invitación por escrito. Necesito tu ayuda. Hay cinco puertas a tu alrededor. Detrás de cada puerta hay un cristal bien escondido. Cristales como este. Tráeme los cristales, Crash. Eso es todo. Estaremos en contacto. ¿Y por qué iba a ayudar a Cortex? Se preguntará... Nada, Crash no se preguntará mierda. Tiene cara de... ¿Y por qué voy a ayudar a Cortex? Pero bueno, yo qué sé. Me ha secuestrado fuertemente, así que habrá que ayudarle. Eso. ¿Recuperaré fuera de cámaras el MMR, más o menos? Pero no me recuerdas el StarCraft y juega tú, es gratis. Entonces, primera misión Turtle Goods. O sea, bosque de tortugas. ¿Bosques de tortuga? ¿O algo así? Sí, Turtle Goods. Goods es bosques en plural. O sea, que bosques de tortuga. O de las tortugas. O de la tortuga. Ni puta idea, tío. Que me jueguen. Vamos a meterle tremenda puta ruseada a esto. Espera, ¿no es aquí de donde vine? No. Ah, mierda. El puto agua este seguro que se lo saltan en el Spirit Run ahí. Con un salto súper preciso o algo. Casi me muero. Parece que no, pero... El timing de esto... Se hace tener que estar atento a los inputs. Eh, quería hacer esto. Ah, vale. Fatal. Se hace estar atento al control. Más de lo que... Creí que... Vale, está bien. Casi no estoy ni hablando. Ojo. Vale, ¿y ahora puedo hacer...? No, no puedo. Se supone que... No, pero los mato directamente. Ah, vale. No tenía que haber cogido el tercer Uka porque si no, no puedo saltar ahí en el foso. No puedo saltar en el foso porque los mato directamente. Se supone que puedo rebotar en esta gente. Eso es. Mierda. Puedo rebotar en los topos antes de que salga la seta. Y así puedo saltarme eso. Vale, ahí tenemos el primer cristal. Vale, solo tenemos que llegar al final de... De la pantalla. Salta, salta. Joder, soy malísimo. Me matan al siguiente. Ah, eso. Tenemos que pillar esos cristales para Cortex. No sé por qué... Bueno, porque nos ha secuestrado ahí todo fuerte. Ah... 10 de 62. Me suelo apoyar las cajas. Para adentro. Primera pantalla. Ah, he estado a punto de morirme. Yo qué sé. Cuando lo hice probando el mando, me salió todo eso bastante mejor. Pero como siempre, llegamos al directo y me cago encima. Ah, Turtle Goods. Vamos a primer cristal conseguido. Más directamente... No, me va a hablar Cortex. Muy bien, Crash. Sabía que podía contar contigo. Ahora escúchame bien. Es difícil mantener estos hologramas. En el curso de mis estudios intelectuales, he descubierto una fuerza que amenaza con destruir el mundo. Los cristales son la única forma de detenerlo. El destino del mundo está en peligro. Pero es imprescindible que me los entregues a mí. Me parece que Coco sí tiene batería ahora. Ah, vale. Ahora tenemos una justificación de por qué Crash va a ayudar a Cortex. Porque va a salvar el mundo. Va a hacer el trabajo sucio a Cortex, como ya nos ha dicho. Vale. No me he dado cuenta de Snowgob. Ok. No había visto el nombre de la pantalla, pero menos mal que me lo pone ahí en la pantalla de carga. Así que pantalla de nieve. TNT, nitro y... Máscara de puta madre. Vamos a seguir rusheando esto como... Un grandísimo hijo de la gran... Puta. Y a ver si le pillo... El timing perfecto. Esto igual... Como va más rápido que el Crash 1, igual... Me muero. Igual este sí que me animo a hacer runearlo algún día. Lo único que... Eso pienso siempre al principio de cada juego. Pero estos me dañaban si les pisaba. Y luego el juego se complica. Fuck. Luego el juego se complica. Y acabo sufriendo. Así que... Me voy a... A decir demasiado pronto... Me voy a decir demasiado pronto... Te lo voy a perruinar o no... Porque... No quiero ponerme en ese compromiso... Antes de ver las pantallas... Difíciles. Porque he estado desde el principio... Y el principio es fácil y demás. He dejado una caja. Ya que estaba podía haber pillado... Las cajas de la bonificación. Pero bueno. La vida sí que la pillo... Porque luego me quedo... Todo jodido de vidas. No sé qué hago pillando todas las cajas ahora. Ok. Vale, todo abajo. Facilito a la primera... La primera misión. Vamos a ver... Si puedo seguir continuando... El cristal. Let's go. Fuck. A ver si puedo seguir... Pasándome las misiones así de facilito. O... Voy a... En algún momento voy a sufrir. Con el crash 1... Un par de misiones que lo pasé fatal. Con este crash 2 seguramente también. Y aquí tenemos el final de la segunda misión. A este ritmo... Si hay 25 misiones... Porque sale uno de 25 cristales... Ahora tengo dos. Ah... Eso deja al principio también de crash 1... Y luego los siguientes niveles se complican bastante. Pero... A este ritmo... Yo creo que igual se podría hacer. Lo de pasar a menos en un stream. Mmm... No sé cuántos vídeos de YouTube van a hacer. Igual uno por mundo. Igual... Dos vídeos. En general. Igual un vídeo. Depende de cuánto tarda. A este ritmo podría hacerlo. Pero... Sé que no va a ser tan fácil. Vale. Snow go. Y ahora... Ah... Ah... ¿Qué pone ahí? Hank 8. O sea... Colgar a 8. Hank es colgado. Y 8 es 8. Ni puta idea. ¿Cómo se traduce eso? Los 8 colgados o algo así. Se recuerda al principio todo de la felicidad y luego... ¡Pum! Nivel de puente. Eh... En el que eran solo los putos niveles de puente. El primero... El segundo... No me pareció para tanto. Pero el primero... Igual estuve ahí... Un buen rato. Ojo. Acabé de hacer strat de speedrun. No sabía que había... Plataforma ahí. Acabé de hacer strat de speedrun. Esto deberá ser... Full speedrun ahí. La mierda. Uf... Menos mal que tengo checkpoint ahora. Vamos a pillar... ¿Cómo era? Ah, vale. Se puede dasear ahí. Las minas supongo que te matan. Digo yo. Los torbellinos igual. Eh... Quiero esa vida. Vale. Se va un poquito hacia adelante cuando... Cuando le das a esto. Vamos a pillar dentro de poco vida por... Mierda. Stage 7 de bonificación. Voy a meter una stage de bonificación. Porque me faltan 20 manzanas para... Para una vida extra. Y... Actualmente... Voy a cortar un poco el ruseito. Para pillar esas 20... Manzanas. Que sé que en algún momento voy a ir corto de vida. Así cuantas más pille ahora... Cuantas más pille ahora... Mejor. De hecho voy a pillar todas las manzanas de esto. Al final... Me puede el ansia de... Nada. No me va a poder. Porque ya me he saltado cajas. Ahí está. Pero... De vez en cuando es que me gusta hacer las cosas al 100%. Yo que sé. Da igual. Ah... Pillamos vida por manzana. Pillamos vida porque había una vida. Y se me queda bien para... Pillar otra vida dentro de poco. Levanto este nivel... Está facilito. Pero... Esto no hay puta idea. Levanto este nivel facilito. Ya. Por hablar. Había pulsado la A para... Para aumentar mi salto. Pero bueno. Ah... Primera vida que pierdo. ¿What? Pero si no salta. No salta. Eh... Se supone que si dejas pulsado A salta más. Pero no... Está saltando más. Voy a perder vida. Esa es la sea lo tonto. Voy a probar en la caja. Se supone que si dejo pulsado A... Salto más. Pero aquí no salta más. ¿What? Voy a desperdiciar todas las putas vidas. Pero salta, gilipollas. Vale. Eh... Ya sé lo que pasa. He desperdiciado cuatro vidas, pero... Como me pasaba con el TNT de... De cierta pantalla en el 1. Puedo pisarle... Y luego saltar. No era... No había que rebotar directamente. Es como una plataforma el... El hipo luego se mete hacia abajo. O sea que tienes tiempo, pero... No es como que tenga que hacerlo rápido. Puedo hacer así y así y así. Ok. Vale. Un poco de retrasito mental. Cuatro vidas. Que me ha costado ganarlas. Pero bueno. Mira, ahí va otra. Por manzanitas. Paso de hacer esto porque... Me como la mina seguro. Yo pensaba en otra vaina, pero mira, funciona. ¿En qué pensabas por crucer? ¿Fin de la pantalla? Fin de la pantalla. Let's go. Vale, pues ya he palmao cuatro vidas a lo super... Tonto. Pero tenemos el tercer cristal. A este ritmo igual lo consigo... Sé que el primer mundo es fácil y tal. Pero a este ritmo igual lo consigo. Saltarle la boca. Hostia, pero... ¿Y no me muerde o algo? Eh, podía ser, podía ser. Yo qué sé. Vale, tercer cristal. Vamos a ver qué dice Cortex. ¿Tres cristales? No está mal. Veo que vas cogiendo el truquillo. Necesito conservar energías. Estaremos en contacto de nuevo cuando consigas el quinto cristal. Que le estamos haciendo el trabajo de sucio a Cortex y que le hagas encantado porque cree que está salvando el mundo. The Pits. Los fosos. Suena mal. Suena mal The Pits. Suena mal. Y me huelo que... Si recuerdo bien el Speedrun de Serks... Esto era... No, no recuerdo bien. Vale, no tengo ni puta idea. Espera, me suena. No, no me suena. La puta madre. No, no me suena. No me suena el nivel, no. Ah, ¿puedo matarlo con el...? No parece que lo pueda matar con el DAS. Así que voy a conservar mi... Eso es. Voy a saltar por encima y ya está. A ver, checkpoint. Nice. 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 Me valeis... Oh, yo llevo sierras. ¿Pero es a izquierda? En mi izquierda veo una caja, yo que sé. Puta mierda armadillos. Putos Sonics estos de mierda. Casi no llego. He saltado con el cuerpo. Lo que digo en todos los juegos. O sea, yo soy el típico gilipollas que los juegos de carrera se hacen así. En el Fisfrad hace así y chuta él. Pues a ver, aquí he saltado yo. Por si me veis que hago el gilipollas, básicamente. No puedo evitarlo. A ver, ¿qué leo por aquí? Ok, muchas gracias por haberte pasado un ratito, loco. Luego nos estamos viendo por ahí. Si haces stream, luego te paso el... El pájaro. Luego te paso el redidito, loco. Muy inmersivo el venta. Sí, tío. No puedo evitarlo. Voy a regalar dos vidas y ya me quedan cuatro. Voy a ir despacio aquí. Estoy regalando putas vidas. Aquí no voy a intentar matarlos. Voy a intentar simplemente saltármelos. Tenemos el cristal. Y así voy a ganar vida por manzanas. Manzanas. Me caigo ahí. Joder, macho. Ah, qué mal. La perspectiva ahí me jode. Me quedan tres vidas ya. Ahí está. Necesito una puta máscara porque... Eh, voy a pillar por si hay... En el stage de diversificación vidas. Voy a pillar, que si, ¿no? Voy a pillar todas las manzanas y voy a pillar todo. Bueno, no todo, pero... Eh, esto se rompía con... Eso. No es mal que me he acordado. Vale, eh... Ok. Si puedo pillar 50 manzanas, estaría bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Así. Nice. Voy a pillar vida por manzanas. Yo creo aquí, eh. Nice. Otra vida por aquí. Y me faltan dos cajitas. Que... Espero que este... No, me lo has dejado. Por ni puta idea. Se ha ocupado el baño. Ojo. F. Putada. Vale, pillamos una vida. Pillamos otra por manzanas. Así que recupero de mis cagadas de antes. Es importante farmear vidas al principio. Porque sé que luego... Sé que luego... Voy a estar súper jodido. Cuando se complique más. Si ya he perdido un montón de vidas a lo tonto de aquí. Cuando esto se complique... Cuando esto se complique... Voy a estar tirando de continués. Bien, tenemos otro cristal. Ya casi acabamos el primer mundo, parece. Ya casi acabamos el primer mundo. La verdad es que... Para no volver a repetir el nivel desde el principio, ¿verdad? Sí. Al menos en el 1... Te devuelve al principio del nivel. Pero... No tienes que repetir a... Como... O sea, tienes que repetir solo el nivel en el que estás. Si ibas por el final... No hay checkpoints. O sea, tienes que repetir el nivel entero. Crash Dash. Quinto nivel. Y acabamos este mundo. Así que... A ver si lo puedo hacer... Rapidito. Le metemos ruseada al primer... El primer mundo. Vale, esto va a ser... Huir de alguna bola o algo. Porque... Ah, el típico nivel, sí. Voy a pillar... Porque estoy a punto de pillar una vida por manzanas. Huir de bola. Me voy a... Mierda. Con minas. No voy a meter el Dash tampoco demasiado. Ahí pillamos la vida y checkpoint. Porque... Voy a tener que reaccionar al momento, por ejemplo, a esas minas. Y seguramente pierdo vida si... Voy demasiado rápido por no tener tiempo de reacción. Así que... No voy a estar haciendo el Dash edito. Ahí ganamos vida. Voy a pillar... Al final estoy pillando todas las cajas en algunos sitios. Ay, casi me vuelo con las celdas. La puta madre. Me han puesto en la puta cara, casi me vuelo. A este nivel... Si no tiene nada más... Lo vamos a hacer rapidito a la primera. He pulsado... Lo he pulsado sin querer. Me he suicidado ahí. Lo he pulsado sin querer. Lo he pulsado sin querer, macho. A... Justo digo. Lo hacemos rápido a la primera. Boom. Mish click. Hijo de puta. Pulsar sin querer a esa mierda. Me pasa mucho. A mí también. Que es lo peor de todo. En el Crash 1... Estaba todo el rato aquí jugando con los controles. Ojo, eso lo tenemos que pillar, sí o sí. Stage de bonificación... Nice. A ver si puedo pillar la vida que he perdido y alguna más. No debería estar haciendo los stages de bonificación. Porque el objetivo aquí es... Russearme de juego. Al final, yo que sé, también... Disfrutarlo un poquito. Nice. Lo he hecho bien ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos, tres. Era una caja normal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cien. Cien justas. Nice. ¿Te viste el tiempo de duración aproximado a este juego? Sí. El tiempo de duración aproximado son entre cuatro y seis horas. Por eso digo que igual consigo acabarlo en un stream. Tengo... Me quedan cuatro horas y media de stream. Por delante. Eh... Hola. ¿Tengo que tirarme? ¿Tengo que tirarme? No. Eh... No quería... No quería suicidarme ahí. ¿What? Hay otro camino. ¡Ah, no! ¡Pollas! Eh... Toda la pantalla había sido hacia atrás. Ah... Sorry. Eh... Mi cerebro no funciona bien a veces. Es lo que hay. Eh... Soy retraso mental. ¿Las dos de las que he ganado? Olvidad de ellas. No, nunca las gane. Retraso mental. ¿Qué? Me pasa mucho. El retraso mental. Ya empezamos. Y eso que este nivel todavía es fácil. Señor Maximoff. Que todavía no está por el directo. Te odio porque enjearme los crash. Por eso siempre le digo al... Al serx que... Sí, algún día... No quiero sufrir. Por eso... Sé que... No... O sea, lo iba a pasar... Es una trampa. Eh... Lo iba a pasar mal si intento... Es perronear esto. 43 de... Me cago en tu puta madre. Por una caja. Me cago en tu puta madre por una sola caja. Ya que estaba, tío. Ya que estaba, tío. Ah, por una caja. Eh... Da igual. Eh... Voy a... A meterme en la cabeza que el objetivo es ruseármelo. No... Que estoy haciendo los stages de bonificación para ganar vidas. Y luego las pierdo automáticamente gratis. Ah... Quinto nivel... Crash Dash... Y... Cortex dirá algo, supongo. Había dicho que iba... No, pues no dice una mierda. Reaper Rue. Esto es el primer boss. El primer boss. Y ahora sí que dirá algo, Cortex. Recuerdo cómo funcionaba. ¿Esto de los stream deserts? En cuanto lo vea, quizá. Vale, no dice nada, Cortex. Ah, vale. Eh... No, pero no me acuerdo. Cabe mi puta cara, sí. Ah, siempre... Tengo que... No, no tengo que pegarle. No me acuerdo qué había que hacer. Eh... Se lo he visto a Sex, pero no me acuerdo de... Vale, es simplemente aguantar hasta el nitro y luego pegarle cuando... Y esquivar los teneces. Es sencillito, entonces. Es sencillito, entonces. Los teneces no le hacen daño, pero... Con el nitro sí que se lo come. Solo tengo que mantenerme lejos de las explosiones y lejos de donde vaya a poner nitro. Cuando se lo como... Hostia. Vale, le queda una. El primer... Boss sencillito. El primer boss sencillito. Casi me como la explosión de... De ese nitro. O sea, de ese TNT. ¿Me muero en el último ciclo? Tengo que repetir todo. Tengo que repetir todo. Yo que sé dónde iba a saltar, tío. Tengo que repetir todo. ¿Por qué? No. Acabo de perder como... Tres o cuatro minutos. Si esto fuera una perra me estaría... Súper jodido. Pero tarda bastante el puto ciclo. Mejor casi pierdo ciclo ahí por no pegarle. ¡Ah, qué dolor! Esto era en el centro, ¿no? El caso es que no me he quedado en el último ciclo. ¿Dónde me tenía que quedar? Creo que es por aquí a la izquierda. Me tenía que haber quedado con la posición. Para no cagarla. ¿Aquí era en el centro? No. Aquí. Vale. Era por la izquierda, creo, ¿no? En el... En el nitro de ahora. Creo que era por aquí por la izquierda en el nitro. No, es aquí. Vale. Vos super easy, pero... Le he jodido a la primera. A ver, profesor pulverizado de Rotar Triple Pro. Tenemos ahí un... Un logro de stream. De stream. De stream, he dicho. Un trofeo de stream. Vamos a ver si dice algo, Cortex. Porque esto, en teoría, hemos acabado el primer mundo. Vale. No dice nada, Cortex. Tendré que meterme aquí. ¿O no? Guardar, cargar. Voy a guardar, por si acaso. No vaya a ser que pierda todas las vidas y me den por culo. Triple Root 10%. Este será autoguardado, ¿verdad? Pero no la guarda automática activada. Vale, si se autoguarda tampoco tengo que hacer yo ninguna mierda. Pero según esto tenemos un 10% del juego. Entonces debería haber 10 mundos o algo. ¿A qué mierda tengo que hacer? Porque... Arriba. ¿A qué botón está arriba? RB. Ok. ¿Pero no viene Cortex esta vez, pero no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!